Y acá seguimos en Tardes con Luna por Canal 10 Rosario. Yo les dije que iba a estar acompañada y además que íbamos a llenar de música el estudio de Canal 10 a pesar del día que tenemos, por eso le ponemos esa energía positiva de la mano del folclore. Y estamos con Kims, acá bienvenidos a Tardes con Luna. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto para nosotros poder compartir y gracias por la invitación. Bueno, le contamos a la gente un poco de qué se trata esta banda, una banda que ha compartido diferentes escenarios, que ha recorrido nuestro país y que sigue, que va por más. Va por más, los 15... ¿Qué quiere decir Kimsa? Porque mucha gente se preguntará qué quiere decir Kimsa. Tres, en un nombre quichua, que lo puso un integrante del grupo y que ya no está entre nosotros. Y bueno, nosotros seguimos con el nombre y estamos haciendo un nuevo CD. Por eso vamos a presentar los cortes de ese CD. Y vamos a presentar esta chacarera, si querés. Bueno, ahora la vamos a escuchar, pero además, bueno, decíamos, recorrer un escenario. ¿Tiene alguna presentación ahora próxima, en estos próximos? Porque sabemos que también se vienen mucho las peñas en Cosquín, en Córdoba y en distintos lugares. También se vienen las fiestas de los pueblos, en donde también se escucha mucho folclore, mucha música popular y que es donde se sabe que hay más espectáculos de este tipo. Exacto, sí, ya se viene el verano con todo y estamos preparando el show para Rosario, para las peñas de los pueblos. Y pensamos estar en Cosquín este año, si se puede, vamos a estar. Ya hemos estado en el 2005, hemos estado ahí presentando algo y hemos salido ganadores de las peñas de las calles. Y van nuevamente, me imagino, la mayoría de la gente del folclore cuenta que las peñas callejeras también es una manera de abrir las puertas a que gente de la prensa y gente del mismo palo los puedan conocer, entregar su material, difundir, hacerse conocer. Exactamente, para eso uno va a Cosquín, para ver si puede llegar a estar en el escenario mayor, ya que hemos tocado en el escenario mayor, pero, viste, la varita mágica falta siempre, hay muchos buenos cantantes, buenos grupos, buenos artistas y, bueno, nosotros estamos en la lucha siempre, con los contratiempos que a veces trae tener un grupo. Nosotros somos tres y, bueno, después hay distintos músicos que vienen, hacen los arreglos, que nosotros les preparamos y lo plasmamos en el disco. Me imagino que esos tres se llevan bien, tienen anécdotas, han pasado por muchas cosas, me imagino, todos estos años. ¿Hay alguna anécdota, algo para contar? ¿Algo lindo, alguna anécdota divertida, algo que les haya pasado, alguien que se haya olvidado algo, alguien que llega tarde, no para que se peleen, diga? No, no, esas cosas no suceden porque somos bastante responsables. Sí, 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 aparte tratamos de poner el correctivo, yo se lo pongo a Juan, ahí Pablo nos está hablando. El más joven es el que cobra todo. Bueno, él hace los arreglos musicales, las grabaciones y nosotros tenemos un productor que se llama Pablo, que él es el que sabe todas las presentaciones, nos lleva y se tocan acá, muchachos. Y bueno, nosotros por ahí vamos a lugares que no conocemos, decimos cómo es esto. Y vamos, y actuamos y hacemos lo que medianamente sabemos hacer, es música. Y es un desafío también porque de ver cómo repercute en la gente, no cómo responde la gente en ese determinado lugar. Exactamente, exactamente. Hace poco estuvimos en una fiesta con ustedes ahí, compartiendo un almuerzo, y bueno, la gente lo aceptó muy bien, había gente de la política, y bueno, nos vieron a saludar y que les cayó todo muy bien, así que, qué sé yo, aceptamos las críticas. Nosotros ponemos el corazón en esto, porque nos gusta hacer música y sobre todo el folclore. Yo no hacía folclore, pero Juan me invitó un día y decidimos darle para adelante porque la verdad que yo lo hacía en casa eso. Pero después me integré al Grupo Los 15 y me gustó la idea porque vamos haciendo una fusión con el folclore, vamos haciendo una fusión de instrumentos, pusimos el piano, guitarras eléctricas y bueno, estamos haciendo una fusión de lo que es el folclore tradicional. Exactamente, bueno, siempre lo charlamos con la gente del folclore, este tema de la fusión de nuevos, de integrar a lo que ya era el folclore tradicional, nuevos ritmos, fusionar también otros instrumentos nuevos que hay mucha gente que por ahí no comparte esa idea, que hay gente que dice, bueno, para mí esto no es folclore, y hay gente que sí, está ese debate, y ahí también está el folclore alternativo que también empieza a surgir ahora, que es más tirando al pop, al rock, que tiene digamos un poco más de esa tendencia. ¿Cómo lo ven ustedes a esto de la aceptación de la gente a nivel social? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo positivo porque llega tanto a la gente mayor como a la gente joven y eso es importante porque el folclore al agregar instrumentos que agrandan la música hacen que suene de otra manera, distinta, que llega, por lo menos a mí me llega mal el corazón, la sangre, y creo que al resto de los integrantes también, a Pablo, a Juan, nos gusta hacer eso y como por ahí nos ponemos con el bombo la guitarra y hacemos la peña como lo tenemos que hacer, pero cuando le ponemos a agregar guitarra eléctrica, punteos eléctricos, pianos, sintatizadores, violín o bandoneón, lo hacemos. Eso está bueno porque va a ser algo diferente, algo distinto y también mostrarle a la gente que es posible, que se puede fusionar y sonar algo lindo. Hay una base tradicional que es el folclore, en sí, que hay tanto para ver en lo musical. Lo que pasa es que cada uno le va poniendo su gusto y le va poniendo distintos tintes en la música que hacen, que después salga como una personalidad del grupo. Sí, que tenga su propio estilo y una identificación propia. Bueno, tanto que estamos hablando, yo digo, lo vamos a decir a la gente, ellos son Kimsa, se llaman, los pueden buscar en Facebook, lo van a encontrar seguramente. Lo vamos a escuchar ahora porque estamos hablando, hablando, hablando y queremos escuchar lo que hacen, lo que realmente saben hacer. Así que yo los invito y les agradezco de que hayan estado acá en Tardes Colunas y que los invito a tocar algo. ¿Qué trajeron? ¿Trajeron algo? Los veo bien preparados ahí. O sea, los temas que vamos a hacer van a ir en el corte, son los cortes que van a ir en el próximo CD, que quizás para el año que viene, el principio del año que viene, ya esté terminado. Pero esto es alguno de los temas que vamos a programar en el CD. Ahí está, para generar, digamos, la expectativa de la gente, que escuche estos dos temas, se endulce y ya tenga ganas de escuchar el disco a mitad del año que viene. En 2014, entonces, Kimsa lanzando su disco y esperándolo con todo, así con toda la fuerza y toda la energía. Lo escuchamos ahora, sí, en Tardes con Luna. Kimsa con nosotras. Un sueño de mi vida Siento que mi vida ya me está dejando, el tiempo ha marcado, huellas de mi vida. Tal vez en otro mundo tendrás solución. Siempre fue mi sueño, el darte mi vida. Hermosa mi niña yo te doy mi amor Serás tú mi camino en el último adiós No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta es mi manera si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos en mi corazón Coplas del otoño que se van cayendo Yo me estoy muriendo por verte feliz Voy a hacer lo posible para que sea así Sangre por mis venas corre sin descanso Vos sos el remanso que me puso Dios En esta chacarera que canto por vos Siempre estoy contigo aunque no lo sepas Porque en esta tierra no sé más que hacer Siempre sufrí el silencio por mi padecer No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta es mi manera si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos en mi corazón Bueno, vamos a hacer un temita que va a ir en el corte del próximo CD que quizás esté para el año que viene Ya a principios del año que viene Es un tema melódico Y se titula Lejano Amor El próximo CD que viene de amores Las hojas del otoño de tu amor Cae sobre mi corazón y un invierno de angustias y de penas Me arranca un llanto de dolor Ya no tengo de tus labios la ternura Ya no siento tus manos en mi piel La rutina que llevas te provoca A olvidar que existe ya mi ser Amor, amor, amor Que lejos estás de mí ¿Por qué no quieres ver lo que quiero yo de ti? Tus ojos de cristal Tu cuerpo de mujer Tus manos, tu mirar y tu querer Tus manos, tu mirar y tu querer Muy distante y alejada Como si estuvieses obligada A quedarte eternamente aquí a mirado Mintiendo al amor que me has jurado Cuando veo a dos enamorados Siento envidia de sus besos y caricias Y pensar que tanto, 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 me querías Ay, qué lejos te siento, vida mía Amor, 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 amor Que lejos estás de mí ¿Por qué no quieres ver lo que quiero yo de ti? Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Gracias.